Fabricando a un padre En el taller más extraño y sublime conocido, se reunieron los grandes arquitectos, los afamados carpinteros y los mejores obreros celestiales que debían fabricar al padre perfecto. Debe ser firme, comentó uno. También debe ser dulce, comentó otro experto. Debe tener firmeza y mansedumbre. Tiene que saber dar buenos consejos. Debe ser justo en momentos decisivos y alegre y comprensivo en los momentos tiernos, dijo otro. ¿Cómo es posible? Interrogó un obrero. Poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo. Es fácil, contestó el ingeniero. Solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y que tenga corazón de caramelo. Todos rieron ante esta ocurrencia y se escuchó una voz. Era el maestro, dueño de aquel taller celestial. Veo que al fin comienzan, comentó sonriendo. No es fácil la tarea, es cierto, pero no es imposible si ponen interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra? Preguntó sorprendido uno de los arquitectos. Pensé que lo íbamos a fabricar de mármol o de marfil o de piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro. Y extendiendo su mano, sacó de las estrellas oro y lo añadió a la masa. Esto es para que en las pruebas brille y se mantenga firme. A todo aquello agregó amor, sabiduría, le dio forma, sopló de su aliento y cobró vida. Pero faltaba algo, pues en su pecho le quedaba un hueco. ¿Y qué pondrás allí? Preguntó uno de los obreros. Y abriendo su pecho y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó su corazón y le arrancó un pedazo y lo puso en el centro del hueco. Dos lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar su corazón ensangrentado. ¿Por qué has hecho tal cosa? La interrogó un ángel obrero. Y aún sangrando, el maestro le contestó. Esto hará que me busque en momentos de angustia. Que sea justo y recto. Que perdone y corrija con paciencia. Y sobre todo, que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos. Y que dirija a sus hijos con su ejemplo. Porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea de padre allá en la tierra, regresará hasta mí. Y satisfecho por su buena labor, yo le daré un lugar aquí en mi reino. Le extenderé mi mano, descansará en mi pecho, y tendrá vida eterna. Pues yo también soy padre, y por él, por su bien, para otorgarle vida, me arranqué del corazón un pedazo de amor, y lo puse en su pecho. Para que a mí regrese guiado por la sangre derramada por él en una cruz. Para darle perdón, para mostrarle que aunque es duro ser padre, cuando extienden sus brazos y perdonan, la recompensa es vida, gozo, y amor eterno. Esta reflexión está dedicada a todos los padres amorosos, a aquellos que luchan por sus familias, a aquellos padres dedicados, y a aquellos que son hombres amorosos y responsables. para ellos estas palabras, con amor, con respeto, y con admiración.